Garantiz el derecho a la protesta de la marcha y que quienes están en la marcha pues lleguen hasta el centro de la ciudad de la paz a buen resguardo. Consideramos en estos momentos que el diálogo es muy importante, el defensor del pueblo ha sido muy apático hoy en la mañana al llamar una vez más de todas las partes en conflicto al diálogo como un método de resolución. Tenemos las respuestas de ambas instancias que están disponibles para el diálogo mediado por la defensoría del pueblo y en ese sentido pues lo que esperaríamos son señales francas y sinceras por parte de ambas partes. En el momento que nos dijeran ambas partes que hay disponibilidad para concretar el diálogo que ya se ha expresado anticipadamente, pues nosotros en la hora y el lugar que se pueda gestionar estamos disponibles para que el defensor del pueblo pueda estar en ese momento mediando las circunstancias, pero eso es importante, también necesitamos que se identifique la agenda clara de la marcha, al igual que también de la posición por parte del gobierno, pero eso sí, no podemos permitir como defensoría del pueblo y por eso estamos presentes en todo el trayecto que haya confrontación entre bolivianas y bolivianas. ¿Cómo evalúan hacia el momento el desarrollo de la marcha? ¿Se han presentado inconvenientes tal vez o todo si está desarrollando la marcha en tal normalidad? Desde las 5 de la madrugada de hoy estamos con todo el personal recorriendo el trayecto de la marcha. Lo que hemos verificado es que la marcha está transparente de manera pacífica, no ha habido ninguna intervención policial ni provocación de otros autores y esperamos que esto se continúe desarrollando hasta la marcha de ideas de la paz. Pero eso sí, también lo que debemos expresar con preocupación es que en estos momentos el personal que se encuentra de la defensoría del pueblo en la Plaza Murillo nos habría reportado de que hubiera como una intención de querer tomar una posición de competitividad y esto no es el llamado que queremos que se entienda por parte de la ciudadanía. La defensoría igual una vez más, insta por favor al Estado de que también los servidores y servidores públicos que se encuentran en la Plaza Murillo también asuman una consigna de diálogo, de paz, de concordia entre todas las partes y que podamos abordar el diálogo con la presencia entre todos los sectores para el bienestar de nuestro Estado. Es el delegado adjunto Ronald Céspedes en este acompañamiento que realiza la defensoría del pueblo en la marcha. Hasta el momento transcurse con tranquilidad.